Y regresamos. Finalmente, hoy en Nueva Efira, la primera ministra Jin conmemoró el vigésimo quinto aniversario del final de las guerras locust. Hoy es un gran placer contar con la presencia de dos generaciones de hombres y mujeres que se enfrentaron a mil peligros. Que lucharon en las batallas que nos hicieron lo que somos. Incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo. Los campos de Asfio. ¡Santiago! Le ahorraré el discurso motivador y estúpido. Ya sabe qué hacer. ¡Sí, señor! ¡Bien, manos a la obra! ¡Darribamos esas torres! ¡Los incomunicamos y los acorralamos! Si el mando quiere el martillo del alba, el mando tendrá el martillo del alba. ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Moveas, guías! Solo tendremos una oportunidad para extraer esos planos. Si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada. ¡Sí, señor! ¡Independientes! ¡Arriba! ¡Destruidlos! ¡Buen tiro! ¡Vamos! ¡Aquién le toca! ¡Suéltalos! ¡A prisa! ¡Muy bien, soldado! ¡Avanzad! ¡La torre está delante! ¡Vienen más! ¡Yo diría que están muertos! ¡Un inadvertiente menos! ¡Están aprincherados! ¡Avanzad y rodeadlos! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Los bien le tocan! ¡Vamos, ladores! ¡Adelante! ¡Limpiador! ¡Aquí verde uno! ¡Me acerco a la fogata! ¡Entendido, verde uno! ¡Vaya mierda de nombres en clave! ¡Veo! ¡Bien! ¡Coloca una carga en esa torre! ¡Colocada! ¡Limpiador! ¡La cerilla está encendida! ¡Recibido! ¡Voy a encender la fogata en tres, dos, uno! ¡La base está sorda y tierna! ¡Adiós! ¡Estoy cambiando nuestros nombres en clave, Santiago! ¡Te veo en el laboratorio! ¡Sí, señor! ¡El laboratorio está tras esa puerta de seguridad! ¡Nidos de ametralladoras! ¡Dividámonos! ¡Vosotros dos, izquierda! ¡El comandante cuenta con nosotros! ¡Vamos! ¿Quién es el siguiente? ¡Ve que hay una granada! ¡Granada va! Bien, ahora vamos por esa puerta. Disculpad el desorden. Vosotros ya tenéis los códigos de seguridad. ¡Abrid esa puerta! Y con eso, el asalto está oficialmente en marcha. ¡Vamos! Ya conocéis la rutina. Eliminad a los guardias. Entrar ahí, recuperar los planos y largarse. ¿Y qué hace el martillo del Alba S? Ganar la guerra. Y si hacemos nuestro trabajo, todo esto quedará limpio y los científicos independientes recibieron una oferta que no podrán rechazar. ¡Nos apuntamos! ¡Vamos! ¡Laboratorio adelante! ¡Destruidlos! ¡Despérselos! ¡Dispersaos! ¡Despérselos! ¡Despérselos! ¡Vamos! Me alegro de que sigas vivo, Osorado. Igualmente, señor. Vamos a por esas independientes para poder seguir con la función. ¡Sí, señor! ¡Independientes! ¡Vienen del laboratorio! ¡Buenas! ¡Síguese! Solo quedan dos. ¡Refíjese! Gracias, por compelos. ¡Tengo uno! ¡Lo tengo! ¡No te levantes! Laboratorio asegurado. Tengo ojos, soldado. Ahora a por esos planos. Hágase un lado, soldado. Esos científicos no se mueren por conocernos. ¡Bruce! ¡Sé bueno y abre la puerta! Dios, escuchad. Si no salimos en diez minutos, cancelad todo y largaos. Vale, Santiago. Veamos a nuestros nuevos amigos. Lo sigo, comandante. ¡Independientes! ¡Repelento! ¡Unta la torreta! ¡Venen por la derecha! ¡Maten en la posición! ¡A una granada! ¡Independientes izquierda! ¡Exactos del laboratorio! ¡Tears, tenemos los planos del martillo! ¡Volvemos arriba! ¡Que no pasen! ¡Levántame! ¡Te debo una! ¡Comba va! ¡Hora de uno! ¡Espenso! Control, el paquete está asegurado. Limpiador, ve a la playa para sacar a Marley. ¿Oyes eso? ¡Morteros! ¡Nosotros nos atacan con morteros! Pues les sugiero que corre la comandante. ¡A la playa! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Corred! ¡Salid de aquí! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡Los botes están delante! ¡No os paréis! ¡Dios no veo una mierda! 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 Cuando las fuerzas de la TGO se hicieron con los planes de la URI para el martillo del alba, aseguramos la supervivencia en el peor conflicto que nuestro mundo ha conocido. ¡Moveos! Pero solo dos años después. Un nuevo horror. Un nuevo enemigo. Una nueva guerra. ¡Control! ¡Una cosa! ¡Desviad el convoy del coronel! ¡Perdone, Cabo! ¡Ya casi llegamos! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Control! ¡La Casa de los Soberanos es Zona Roja! ¡Cabo King! ¡La ciudad entera es Zona Roja! ¡Entendido! ¡Control! ¡Vamos, Gears! ¡El convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección! ¡Cabo! ¡Entramos con todo! ¡Casi estamos! ¡Control! ¡Oh, mierda! ¡Es el convoy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Más de esas putas cosas! ¡Pero qué co...